Vamos a dar inicio al aniversario de estos 200 años que cumple hoy día el Liceo Enrique Molina Garmendia. Bienvenidos todos. Vamos a presentar algo ya. Se adelantaron y pudieron escuchar esta tremenda banda formada aquí, en el Liceo Enrique Molina, en el taller de música. Ellos iniciaron en el año 93, ¿cierto? 99, perdón, hasta el año 2003. Ahí sí, Heraldo nos va a contar cómo inició esta banda. Sé que pasaron por varios medios de televisión, radio, liceos también, en fiesta, ¿cierto? Cuéntale un poquito a la gente la historia de Quique Sound. Bueno, muchas gracias a todos los invitados. Sé que hay una actividad oficial, pero nosotros quisimos ser parte de este Bicentenario, una fecha muy importante para nuestro Liceo. Por lo tanto, nosotros fuimos parte de la historia del Enrique Molina entre el año 99 y 2003, donde estuvimos tocando y representábamos al Liceo en diversas actividades. En la Plaza de Armas, en los distintos liceos, en los colegios básicos, salimos en la prensa, bueno, tuvimos hasta fan club, pero bueno. Nosotros agradecemos la oportunidad que nos dio el rector Don Julio, rector actual de la institución, y obviamente un poquito forzado, pero aquí estamos. Vamos a hacer una tocata breve, con las canciones que nosotros tocábamos, para todas las generaciones que veo acá, estamos muy orgullosos, muy orgullosos de efectivamente participar del Bicentenario, que es una fecha muy especial si la estábamos esperando nosotros, así que también le agradezco acá a los compañeros que nos están apoyando, exalumnos, todos, algunos invitados también que tenemos, a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de curso que también vemos por acá cercanos, y también a todas las generaciones de nuestro glorioso Luis Enrique Molina. Así que, muchas gracias y ahora vamos a hablar. Eso. Sin más, entonces, dejo con ustedes a Quique Sao. Un aplauso, por favor, para ellos. ¡Vamos a hablar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 de esa chica Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica Pero también queremos hacer un homenaje Y este homenaje también va dirigido a nuestro creador Nuestro profesor Don Eladio Sangüesa Que para descanse a toda su familia A su hija, a la Edel Que está aquí presente con nosotros Su señora creo que también está por estos lados, por aquí Entonces para ella todo el cariño que tenemos Y todo el aprecio Y esa gratificación que tenemos A Don Eladio Sangüesa Nuestro profesor, nuestro creador Así que este choco también va dedicado a él Así que eso Muchas gracias Bueno Sigue el ritmo, sigue el sabor Los invitamos a... A prepararnos para el 18 Sigue la buena onda Esto es Kike Sao En el liceo de Richa Molina Garbón De la construcción En estos 200 años Easy Música Yo miraba que tu cuerpo Se movía con el ritmo Báilalo Báilalo Yo miraba que tu cuerpo Se movía con el ritmo Báilalo Es especial Y quiero bailar Tú me ves loco y loco Cuando bailas es acudar Báilalo Yo Para mí Por eso Báilalo Conmigo Báila, baila En amor Quieres que estás conmigo Es algo mejor Báilalo Báilalo Conmigo En tu corazón Porque si yo soy contigo Yo me muero en amor Las palmas arriba, 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 que suenen bien alto Muy bien Sigue aquí que Sao para ustedes A bailar A gozar Báilalo 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 Y nos hallen Que nos haces Nos haces Vamos a recordar Y nos haces 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 Por tus mejillas Somos Cotitas de llorias En un poco Caigo por tus mejillas Con lágrimas de amor Sufes el dolor Sufres el dolor Sufres y lo volverán De amor De amor De amor Un aplauso para ustedes Miren el ritmo Miren la buena onda Bueno Vamos a seguir bailando, entregando un poquito más de ritmo De buena onda De simpatía, de alegría Muchas gracias Vamos arriba los brazos, ven arriba, vamos a aplaudir Vamos arriba Si te pudiera agarrar te cobería la boca A besos A besos A besos Si te pudiera agarrar te cobería la boca A besos A besos Y gritaría a ti A besos A besos Dime A besos Si te pudiera agarrar A besos Dime A besos ¡Dime que yo! ¡Asegina! ¡Dumpliste en tu corazón! ¡Asegina! ¡Acuentas de lo que sabes! ¡Y yo te quiero en tu beso! ¡Y yo te quiero en tu beso! ¡Dime que yo te quiero en tu corazón! ¡Dime que yo te quiero en tu corazón! ¡Asegina! ¡Rupete mi corazón! ¡Asegina! ¡Se aburran de mi amor! ¡Dime que yo te quiero en el sur del sol! ¡Dime que yo te quiero en el sur del sol! ¡Dime... Niña, dame un besito, mi chichado ha sido, me lo quiero así, así, así. Niña, dame un besito, mi chichado ha sido, me lo quiero así, 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 así. Niña, dame un besito, me voy a ir a la boca, al sol, al sol, no lo sabía, sí. Arriba las palmitas, bien arriba, a ver, palmas, arriba las palmas, y que suene, que suene, que suene. Y palmas, arriba las palmas, y que suene, que suene, que suene, que suene. Donde están todos los alumnos, los ex profesores, profesores del liceo. Arriba, arriba, arriba las palmitas, arriba, arriba, arriba las palmitas, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Oye, ¿de qué es el auto que suene a todos los alumnos? Hay un auto sonando, ¿no? Ahí está, concentrando. Ya, sube el ritmo. Quiero que todos, hagamos. Eso es, que sea. Y no vuelvas a hacer, no me quiero ver. He sufrido tanto, me voy con querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas a hacer, 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 no vuelvas a hacer. Venías, como me decías, si me enamoraste a ti Venías, ven y te querías, si me enamoraste a ti Venías, ven y te querías, una voz de mi amor Venías, ven y te querías, de tus asesorazones, con tus venías ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que se te pierda! ¡Arriba! Un fuerte aplauso para ustedes, muchas gracias Muy bien Vamos a seguir un poquito más actualizados Un poquito más actualizado, pero un poquito así Pero vamos a tratar de hacer lo que se puede Vamos arriba, dice así Estamos más viejitos, ya nos cansamos más rápido Porque hoy, no sé que no me querés Y yo me dedico al alcohol Vamos River De la estrecha no voy a tomar, de la estrecha no va a dar a soltar Sin esperanza, sin esperanza salve 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 Sin esperanza salve Por lo que vio es decir que en memoria se acuerde esta canción Música Me di cuenta que tú eras algo especial Y muy terreno entre ti Que te quiero Y las palmitas de una ruida que suele Que suele la palma Música 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 Y me voy a comenzar a cerrar, y me di cuenta de lo que es para empezar Y muy tarde yo aprendí, que te quiero Arriba las palmitas que suelen mirando Arriba, 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 arriba Tienes que esperar, todo bien no va Para recararte mi amor No quiero decir, solo lo puedo olvidar Y te hago la caja de su negra Y me da la peor, y me di cuenta de lo que es para empezar Arriba las palmitas finas Arriba, arriba, arriba Arriba las palmitas finas Arriba, arriba, arriba Arriba las palmitas finas Arriba, arriba, arriba Esto dice así Me da una niña Mi corazón no me da un amor Tú le decido Cariñito mío Arriba, 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 arriba Mi corazón está maravillando, porque no sigo, a mí y a mí, conmigo Cada lado, cada lado, mi corazón está acabando, te encontraré y no te alejaré Pero no puedo mirar, si no quiero, me estará, me faltaría más y más Mi corazón está maravillando, porque no sigo, a mí y a mí, conmigo ¡Arriba! 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 Pero no puedo mirar, si no quiero, me estará, me faltaría más y más Pero no puedo mirar, si no quiero, entregar si no quiero, me estará, me estará, me estará, me estará Pero no puedo mirar, si no quiero, me estar doesn't lo mejor ¡Arriba! 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 konstigtarte en el interior Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos, la familia, nuestra familia siempre acompañándonos en todos los procesos que vivimos desde la adolescencia hasta el día de hoy, y creo que trabajamos en esto que nos gusta, que es la música. Bueno, hay un integrante de nosotros, ya, que se llama, que nos pudo venir, que nos pudo asistir por temas laborales, ya, y se entiende, Gastón Martínez, más conocido como El Gato, que no está en su momento, muy conocido, muy conocido, y en estos momentos, bueno, no pudo asistir, pero tenemos una sorpresa para ustedes, su hija Josefa va a interpretar un tema junto a la banda Kike Saun, así que la quiero invitar al escenario, por favor, Josefa Martínez, para ustedes, hola hija, ¿cómo estás? Ya, ya, entonces la dejo con Josefa, la hija de Gastón Martínez, El Gato. Bueno, para empezar, quería dar las gracias por darme la oportunidad de cantar, porque me gusta mucho hacerlo, y sobre todo, un beso para mi papito, que sé que no pudo estar acá, porque está trabajando, pero que lo amo mucho. ¡Vamos! Gracias. 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 Encantado. Muy lindo, precioso. Sigo fuerte aplauso para Josefa. Y la vamos a acompañar ahí. Gracias. En honor a nuestro amigo Gastón Martínez. El gatito. Ya. Vamos a seguir con algo más que queda de Kike Sound. Para ustedes, en vivo, Kike Sound 2023, dice. Unنا a un gr online que queda deAllah más que queda de la roller. ¡Eso es! ¡Qué saúl! En el fin de semana, toda la cantábamos allí Están todos los deparados en el rojo y el trajo para seguir Alegrí por el fin de maragüe, cruzimos dentro del corazón En el fin de semana, toda la cantábamos allí Están todos los deparados en el rojo y el trajo para seguir ¡Cantábamos! Están todos los deparados en el rojo y el trajo para seguir Están todos los deparados en el corazón Están todos los deparados en el rojo y el trajo para seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!